Cegúrmulo del episodio del 16 No se tomou como bolacha, no se Lo manchou en el guapo de su colecte En silencio escondido por una sonrisa Quizás parecia vender todo Con el máximo reglado para conserva, señores A Juan, Juan, Feriño Y con golpe de cabeza Para que ya se utiliza la cantidad De un brazitario de deporte De sentir su cabeza y el chico Del soteo de este Addis Bravo porque la copa se lleva a cabo el pacto y usted la vive con fe de la española